Carlos Vela, delantero de Los Ángeles, superó a su compatriota Javier Hernández del Galaxy en la venta de playeras de la MLS mediante su página web, según informó la marca Adidas. A ellos le siguen en el top 5 el venezolano Joseph Martínez de Atlanta, el estadounidense Jordan Harris del Seattle Saunders y el también mexicano Rodolfo Pizarro del Inter de Miami. ¡Gracias!